¡Hola Flamenquitos, Flamenquita! ¿Qué tal? Muchos besitos para todos y todas. Hoy voy a hacer una receta con mi madre, que ya la hemos hecho, pero lo que pasa es que se me ha olvidado hacer la entrada. Entonces, os digo, voy a hacer una receta con mi madre de allí de Italia, que ya sabe mucha recetita, que se llama focaccia, como una especie de pan, como una especie de pizza que se hace allí en Bari. Esa receta se come en Italia, pero más y más allí de donde ella ha trabajado en Bari. Pues nada, aquí os enseño los ingredientes y seguimos con la recetita. Bueno Flamenquitos, aquí están los ingredientes de nuestra receta de mi madre, de focaccia. Aquí tenemos unos tomatitos, si es tomatito cherry, mucho mejor. Nosotros no tenemos y tenemos de pera. Unos tres tomatitos cortados en rodajitas. Oregano. Aceitunas negras. Aquí tenemos medio kilo de harina, normal de trigo y una cucharada, no está llena de levadura seca. También una taza de agua templadita para la levadura. Aceite de oliva virgen extra y por aquí tenemos ya la patata hervida, que son tres patatas, ¿no? Sí, tres, sí. Tres patatas hervidas. Pues nada, esos son todos nuestros ingredientes para hacer esta receta de focaccia, para probarlo. Pero la verdad que no la he probado nunca. Focaccia italiana. Italiana, una receta italiana. Bueno, ella ya ha empezado. La harina ha metido la levadura allí dentro de la harina. Levadura seca. Y el agua calentita. Bueno, templadita, no caliente, ¿eh? Y nada, va haciendo una masa, como una masa de pan. Basta. ¿No lo echamos? ¿Cuarenta minutos? Ea, pues con eso, ella dice que lo va a dejar cuarenta minutos para que suba un poquito lo que ella ha hecho allí en el medio. Lo tapamos con un papel film y se deja cuarenta minutitos. Bueno, ya tenemos aquí la masa, la masa ya ha subido, tiene burbujita de la larga levadura. Y ella ahora lo va a mezclar, que le va a poner el aceite que lo tiene aquí. Y lo va mezclando poco a poco. ¿Te pongo el aceite? No, no. También la patata. La patata, ¿ah? Vale. Mira. Primero la patata. Primero la patata. Es que luego hay que dejarlo otra vez que suba la masa. Vamos a poner el caldo todavía. Ahora el agua. Esa es la que queda, ¿no? Sí. Me hace todo. El agua. Que quedaba un poquito de agua. Y el aceite, ¿no? No, con un hongola. No, ahora. Que está diciendo que necesita más agua. Entonces vamos a ponerle un poquito más de agua, agua tibia. Ahora voy a enseñar como queda, como va a quedar la masa, porque la masa tiene que quedar tampoco muy dura. Tiene que quedar blandita, ¿no? Muy dura, muy dura. Blandita. Más bien blandita tiene que quedar. Me pones en agua. Me pones en agua. Un poquito más de agua. Más bien. Más bien. Me pones en agua. Me pones en agua. Tiene que quedar la masa blanda, ¿eh? Así que es la primera vez que la voy a comer, la verdad Bueno, seguido el aceite ¿Todo? Todo Y se deja de nuevo que suba la masa Que tiene que subir otra vez para luego ponerla en la bandeja del horno Para meterla al horno luego Con todos los ingredientes que hemos enseñado antes Con los tomatitos, el orégano y todas las cosas Bueno, nada, ahora lo taparemos y que suba la masa Como estáis viendo, la masa es muy blandita, ¿eh? Es blandísima Vamos, que no se puede hacer con las manos Porque se nos pegaría la mano Bueno, flamenquito, aquí seguimos con la receta de mi madre Aquí tengo una bandeja de horno que le he puesto por alrededor Nada más por los bordes, harina y un poquito de aceite y harina Y al fondo un poquito de papel de horno Ya está la masa que ha subido Ella ahora va a poner la masa en la bandeja Y lo dejará otro tiempo para que suba Acuma Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ahora metemos el orégano Orégano También tiene por aquí el tomate El orégano seco Hacemos un orégano per bene Que le hece bien de oregano, ¿no? Dapertudo Mucho por todo el lado Y pomodoro De Italia Y el tomate El tomate también, el tomatito Y una focaccia crocanta Va a salir crocante porque es muy blandita ¿De dónde viene? ¿De qué parte? De noci De noci De barri De barri Va a ser blandita Porque lleva la patata en dentro Entonces va a durar dos o tres días Tenemos la... La aceituna Aceituna Oliva 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 Olivi Como se dice en Italia Olivi Cosí Muy rica la aceituna negra A mí me gusta mucho Sí Pues la verdad tiene buena pinta Y ahora la deja Debe ser atenta por la noci Que está la noci Oliva 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 Ahora tiene que... Que ha dicho que tiene que estar uno atento Cuando se come la aceituna Porque tiene el hueso en dentro Para que no se rompa uno el diente Eso es lo que ha dicho ella Pues la estaba yo pensando que ya no sabía Yo digo Cosí Que sería Pues así va a quedar ¿Cuánto tiempo? Deve estar 10 minutos aquí Que dopo mette un forno 10 minutos Y luego lo mette al horno ¿Cuánto? 180 grados 180 ¿Gumas de hora? Media hora Media hora Media hora Por ahí Media hora Hay que dejarla 10 minutos aquí Y luego metterlo en el horno A 180 grados Con el horno caliente Media hora Bueno Niña Que esté calentita la cosa Niña Vamos a... Vamos a... Niña Que esté calentita la cosa Vamos a dejarlo 10 minutitos Que repose Ya pasados los 10 minutos El horno El horno ya lo tenemos caliente Media hora Lo vamos a poner A meter al horno Y también le tenía que poner Aceite, ¿no? Aceite Aceite de oliva Puede aceite Por afuera Por afuera Por ahí Un buen chorreón De aceite Y meternos Al horno Bueno Vamos a ver Que tal Bueno flamenquito Aquí tenemos La focaccia Y lo vamos A cortar Ahora a ver Que tal Está por dentro Ha subido la masa La focaccia Ha subido Como estáis viendo Ha subido la masa Mirad Y lo vamos a probar Porque la primera vez La verdad Que lo hacemos Es como un pan Que está como más Con más aceite Con cositas Que le hemos echado Y lo vamos a probar A ver que tal Muy rica Muy rica Muy buena Muy buena Muy rica Muy rica Pues le han salido Dos De la masa que hicimos Por nada Lo que no quiera Despedir Bueno flamenquito Espero que haya gustado Esta recetita De focaccia Que la he cocinado Con mi madre No me he podido Hacer la entrada Y la salida Porque ella se ha ido Entonces O lo hago yo Y quería decir una cosita Ella lo hace al ojo Entonces le he echado Un poquito más de agua Que la masa Tiene que estar Un poquito más blandita Y nada Pero ha salido riquísima Ha salido muy muy rica Muy rica Que ha salido Espero que os haya gustado Esa recetita De focaccia Un besito Mucha mucha salud Para todos Y todas Y hasta la próxima Gracias Gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias